Abrí más de 24.000 FIFA Boy, casi 30 y 0 caminante, 0 Entonces decidí realizar todos los SBC posibles porque esta época después de los totis o tots es la más rica Porque todos los jugadores valen muchísimas más monedas de lo que van a empezar a valer en unas próximas semanas Me hice el LucasSBC del cual debo confesar que estoy enamorado Y me encantó encontrarme con esta animación cuando lo realicé También me hice los SBC de Nainggolan, Ronaldo, Higuaín, Mares y Allison Sí, una paja absoluta Además tengo de mi Squad Battle 2 Megapacks Si no meto un caminante me tengo que retirar de Virginiano Amigos, vuelve el Top Squad Recuerden que era una serie donde yo premiaba a ustedes con 10 o 20 dólares según sus bombas Solamente son válidos los packs de Squad Wildier Me entendieron, el inglés soy medio Carlitos Tevez con el inglés Pero quien me envía el mejor clip, que se escuche la voz mínimo o un video de reacción Podría ser ganador de estos premios de 10 o 20 dólares ¿De qué depende esa diferencia de premio? Si me mandas un icono prime, tenés chances Si me mandas un jugador 94 o un if bomba, tenés chances también Toda la información para participar de esa serie que tanto gustaba La tienen en la descripción así que espero absolutamente todos sus clips ¿Les parece si comenzamos? Rompan el botón de likes, tengo 25 25 sobres de SBC Tengo que paquear uno que venga caminando Un one to watch, un if, algo Algo de 100.000 monedas como para Como para que Ponerme feliz ¿Qué es lo que están pensando? ¿Cómo pueden tener esas mentes podridas? 15.000 likes de base Si te registe por lo de recién, like Si te gusta el fútbol, like Si te gusta Mi jeta, like Vamos a comenzar con este que es como el más pete, pete, pete Pero si yo voy a meter un if de plata Ojo porque garrote, garrote, garrote No, no Necesito un caminante Te lo pido, por favor Che, ya no seas botón Te lo pido, por favor Que lindo sería Panelito acá No, no, Pereira Pero debe valer algo Suele meter bombazos Así que me lo voy a guardar No lo voy a vender de momento Bien Único DFC inglés No está mal No está mal Smalling Lo que está mal es ese peinado con rastitas Smalling Hay 6 especiales en estos packs Te lo pido, por favor Y después hay uno como negrito Que ese ya te dice Ojo Acá estoy yo, eh A ver Buena velocidad Nada más No seas malo, eh Que soy el capitán argentino De FUTI UNITED Panel Alemán MC Bueno Este por ahí vale Unas ricas monedas ¿Cuánto vales Draxler? Le tengo que vender ahora Porque mañana no vale Una gaver No vale mañana Ey 7 especiales Por cada uno De los sobrecitos Ojalde Ojito jazo Otra vez casi me como la mague De festejar De fe Vamos la Vamos la que lo parió Martialcito ¿Cuánto está valiendo Martialcito? Necesito uno Necesito uno Que venga caminando Y es por Te lo pido, por favor 100 mil Deja tu like Y la toco Todos los que no dejaron like La toco ¿Está? Deja Sacate la mano de la gaver Que la toco ¿Listo? 40 mil riquitas Monedas Para troden Dame un guantú guacha Ahora Ese color Que juguete En el show Benisolano Otero 12 jugadores de oro Con un especial Metemos un icono Ya que estamos Metemos un icono Guachiame un icono Che A ver No De fe De Ay Que lastima Que no me vino Walker 12 jugadores De oro Con 3 especiales Atenzaun Aquí Acá ya es Garrote Garrote Y garrotazo A ver acá Tengo fe Que acá viene Un panelardo Que vale Tengo Caminante Chicos Caminante Te lo pido Por favor If Caminante If Dese Pero Pero Que viva Perón Le juro Le quiero contar Una cosa He comprado Este jugador En 60 mil Monedas Ayer Por consejo De maro Del club del tradeo Que toda la información Del club del tradeo La tenés en la descripción Dijo que este jugador Mínimo iba 80 Ya está en 65 Lo compré ayer a 60 Por lo cual Me lo voy a guardar ¿Por qué? Porque voy a pelar el nepe En una semana Si vale 80 A ver Quien te acompaña A Benya Que dicen que está Roto A ver Oh my God No 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 puede ser No 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 puede ser Si vale Arriba de 100 mil monedas Chicos Mamá Me estoy por morir No me gustó ver esto Porque arranqué ahí, ahí y ahí ¿Viste? Este pack Solo me dejó profit por todos los SBC que hice Con este pack tenés muchas chances Si vos me lo envías a mí, de ganarte 20 dólares Riquísimos, así que espero Todos sus clips, rompan el botón de like Y suscríbanse, por favor, a ver Ay, 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 ay Bueno, 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 bueno Bueno, Cevita, no puede ser todo Papusa, Cevita, no puede ser todo papusa Panel Español DFC Claro, Seba Si es Ramos, es caminante Acá tiene que tocar un panel Así me foco, y dentro de un rato vienen dos Megapack, no me fijé si era Caminante o no ¿Quién va a ser Varane, Seba? No, es obvio Que no es caminante, Cevita Megapack, Megapack, estos dos los voy a dejar para lo último, ¿no? Quedan un huevo, che No, pará, recién nos tocó una mierda Vamos con el Megapack Porque después de una mierda Debería venir un caminante No hay caminante Pero hay paneles Y es brasilero No me digas Ay, 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 si era Gabote Jesús Si era Gabote Jesús Me tenía que vestir de Nami En taco Y caminar 35 cuadras Porque era el mejor Pack opening de mi vida, hermano Para qué decirles que con el IF Y con el One to Watch Y con Martial Ya estoy con el topísimo Durísimo Y dije, ojalá que me toque algo Porque si no voy a tener que hacer unas mejoras de oro Porque últimamente Mi vida Batsu vale Batsu vale Me gusta Batsu No hay caminante Pero un panelardo Tampoco Es imposible que haya un ucraniano Bueno, defensor Chicos, ¿saben la felicidad que tengo? No sé si a ustedes les pasa Pero a mí siento que el topping me hace como No, no sé No sé si es normal No sé si soy yo No sé si son el One to Watch El IF o Martial No lo sé No lo sé No lo estoy Bueno, se me está yendo la felicidad, ¿eh? Se me está yendo la felicidad Tampoco tiremos manteca al techo Porque estas vergolargas Me la hacen bajar un poquito No sé qué cantar Tengo el topi No, 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 no No empecemos Despidámonos con una frutillita del postre En estos seis packs Y es por Despidámonos con una frutillita in the postre Frutilla, strawberry In the postre Por ahora no A ver, a ver, a ver Vos ¿Quién sos? Italiano LD Bueno, por ahí Por ahí vale algo La verdad es que no lo sé Recuerden hacer Todos los SBC Porque vieron que monedas salen Y cuanto mejor lo hagan Más rápido lo hagan Además de generar monedas Se pueden generar el premio de la serie En la descripción Tienen todos los datos Para poder enviarme sus clips Denle like Compartan Suscríbanse Que me ayuda muchísimo Muchísimo A seguir creciendo Panelo Es que no había visto Si era caminante Porque Estaba con cara de boludo Acá ¿Con qué? ¿Con qué poco me haces feliz? Y es por No sé si lo estás entendiendo Con poquito Con poquito Con que venga uno O aquí Caminante Yo vi que era caminante Chicos Chicos Romper el botón de likes Arriba de 15.000 likes No cuesta nada Último pack Martial One to watch for air Ben Shader Entre esos dos Ya tengo 100.000 monedas 140.000 monedas de profit Por lo cual Happy Happy Hoi hoi Último pack A ver que nos toca Te lo pido por favor E-Sport A ver A ver A ver Por favor Romper el botón de likes Suscribirse Darle like Panel Brasilero Miranda